Hola, hola, un grato saludo a todos mis amigos que me siguen en el canal de la Viario Las 3Rs. Hoy les vengo a enseñar el modelo de máquina automático para fabricación de jaulas o para soldadura de lámina. Con este modelo de máquina podemos hacer muy fácilmente varios tipos de modelos de jaulas, tanto redondas como cuadradas. Es ideal para hacer jaulas de gallo, ya que en este podemos meter las jaulas redondas para gallo o las cuadradas, trabajarlo en modo mesa. Bueno, esta máquina las fabrico a pedido para que monten su propia microempresa y fabriquen sus propias jaulas. Esta máquina funciona con corriente 110 o 220, depende del país donde hagan la compra. Esta máquina la fabrico yo a pedido, tiene sistema de regulación de voltaje, marca cuando está apagado, marca cuando está prendido, se activa el sistema de ventilación, es muy fácil de utilizar. Bueno amigos, les voy a hacer una demostración de cómo funciona la máquina. La máquina trabaja a pedal, entonces vamos a encenderla y vamos a soldar tres tipos de alambre, 12, 14 y 16. Bueno, vamos a hacer la soldadura, es muy fácil de utilizar, vamos a poner este 12 con este 14, a ver cómo hace la soldadura, un pequeño toque, vamos a poner estos calibres números 16. Muy fácil de utilizar y es muy rápido la soldadura. Es muy corto el tiempo porque se puede partir el alambre o lo podemos graduar de la parte de allá. Bueno amigos, miren, lo fácil que es hacer la soldadura con la máquina de electropunto. Queda muy bien. Queda muy bien hecho el trabajo. Amigos, estas máquinas, las hago a pedido, los que estén interesados en la máquina, pueden escribir al whatsapp, acá en Colombia, más 57 310 874 2599. Me escriben al whatsapp o me dejan un comentario debajo del video y me pueden dejar su número telefónico o me pueden dejar un mensaje y yo les escribo al whatsapp o en el canal, les dejo el comentario, les contento el comentario. Espero les haya gustado esta máquina, es muy bien elaborada, muy buena para trabajar, fácil de usar, podemos trabajar así al aire libre o le podemos adaptar una mesa, podemos trabajar modelo mesa con molde cuadrado o sin mesa para jaulas redondas para gallos. Con esta máquina podemos hacer varios tipos de jaulas para gallo, para gallina ponedora, para haster, para canarios, todo lo relacionado en jaulas. Entonces amigos, los que estén interesados, ya les dejé mi número de whatsapp, recuerden compartir con nuestro amigo, darle like al video y suscribirse. Muchas gracias, su amigo del aviario Las Tres R's.